Es más probable el día de hoy pensar en que hay muchos planetas llenos de personas, porque en todos lados hay lo mismo. Piénsalo, ya hoy se sabe que hay sistemas solares similares a este. Claro que hay dinosaurios, pero no en la Antártida. Claro que no, ahí hay hielo, frío y portales a otras dimensiones. Sí existe en la Antártida esto. Por supuesto, pero es de otra dimensión. No es que te puedas ir a montar a un pereodáctilo ahí. Puedes entrar a otro lado. Lo que sí te puedo garantizar es que hay dinosaurios muy lejos de aquí, en otros planetas, pero no están viajando en abecitas para acá. ¿Por qué te puedo asegurar esto? Porque justamente con los seres que yo he contactado, son seres que se han contactado con lo que llamamos terrícolas desde el inicio del lenguaje, desde la antigua Sumeria y desde tiempos remotos, y hablaríamos de Lemuria y de ese Atlantis fabuloso y maravilloso. No obstante, la ciencia está a favor del ser humano y hay que agotarla. Si tú agotas eso, entonces, esta máquina del tiempo de la cual nos hablaba hasta Albert Einstein, claro que sí es posible. Pero no estarían viniendo aquí a secuestrar personas, a hacerles cuestiones secundarias. Si fuéramos nosotros mismos, vendríamos a salvar algo. Vendríamos literalmente con una pancarta gigante a explicarle al humano, oye, soy tú mismo del futuro. Esto es mucho más complejo. Y aquí es donde fantasmas, ángeles, demonios, espiritualidad y religión convergen y son una misma cosa. Estos seres no son humanos. Estos cabezones, ojones, de los cuales todo el mundo habla, y que de pronto dicen, ¿por qué tienen que ser así los extraterrestres? ¿Por qué no pueden ser un molusco con barbas y 80 patas? Piensa también que los aztecas llegaron y dijeron, vimos hombres barbados, blancos, con cabellos güeros, rubios, flotando en montañas. Y la descripción era exacta. En México mucha gente no había visto gente oriental en algún momento, pero cuando un mexicano vio a un oriental lo describió de tal manera. De hecho se habla que los nahuales realmente fue que ven a los españoles que llegan en caballos y decían que eran mitad humanos y mitad animales, y que por eso surge el nahual, que no era algo real como tal.